Hola Peques, estamos en fechas navideñas, sí, la Navidad está muy cerca, muy cerca, muy cerca y vamos a empezar pronto otro año nuevo. Escribir en comentarios cosas bonitas que queráis, por ejemplo, que haya paz en el mundo, que todo el mundo sea muy feliz, que no se pelee nadie, pues todos esos deseos. Y si queréis que os dedique alguna entrada, me ponéis, soy Pepito, te mando este mensaje desde Argentina, desde Chile, desde Alemania, de donde sea, y yo os dedicaré un vídeo, ¿vale? Pues nada, muchas y buenas y felices fiestas. Adiós, amigos. Amigos, hoy estamos en un circuito de Navidad, rodeado de árboles de Navidad. Hay un circuito, porque hay una carrera, cronómetro, sí, una carrera para ver quién es el coche más rápido. ¿Y sabéis quién está? ¿Sabéis quién conduce? Ahora lo vais a ver. Esperad, mirad aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Es McQueen! ¡Rayo McQueen! ¡Cómo le gusta conducir! Se pone en su posición. ¡Guau! Y tiene dos contrincantes. Muy, muy, muy rápido. Lo tendrá difícil para ganar McQueen. ¡Guau! Y ahora el tercer coche. Muy complicado. Está acostumbrado a la competición y a correr muchísimo. ¡Mirad, chicos! ¿En qué consiste la norma? Tienen que dar cinco vueltas al circuito, cada uno. Cinco vueltas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Pondremos el contador en marcha. Mirad, chicos. Y que nada, las cinco vueltas más rápido es el ganador. Le vamos a dar algo. Algo como los coches de carrera real. Sí, sí, sí. El primero. El coche de color rojo con el alerón de aluminio. ¡Guau! Va al asistio de salida. ¡Guau! Mirad, aquí está el semáforo. Rojo, amarillo, verde. ¡Guau! Para empezar la carrera. Preparados, listos, ¡ya! El reloj en marcha. El coche va muy rápido. Oh, un minuto, 23 segundos, 10 milésimas, wow, impresionante carrera. El segundo participante se prepara y se va a la línea de salida, wow, qué pedazo coche, tenemos que poner el cronómetro a cero, mirar chicos, preparados, listos, ya. Wow, se ha salido, se ha salido de la carretera, suerte que lleva las protecciones, wow, continúa la carrera. Ha perdido mucho tiempo en la salida, wow, en la salida de pista. Oh, va a quedar segundo de momento, 1 minuto, 35 segundos, 17 milésimas, wow, buen tiempo pese a que ha salido, muy bien. ¡Chicos! ¿Quién le toca ahora? ¡Ja, ja! ¿Quién participa? ¡Mirad! ¡Qué contento es! ¡Es McQueen! McQueen celebra que va a participar en la carrera. McQueen siempre es divertido, McQueen es la estrella. El crono a cero, wow, y ahora vamos a empezar la crono de McQueen, preparados, listos, ya. McQueen, va a disparado. Esta tercera vuelta. La cuarta. McQueen ha ganado menos de un minuto, wow, qué rápido ha ido McQueen, eres el mejor. Chicos, McQueen ha ganado una botella, sí, es vino espumoso, pero no lleva alcohol, tiene un sabor como de fresa, es fantástico, ha ganado McQueen, felicidades McQueen, adiós amigos.